En la comunidad Almaciguera, a 9 kilómetros de la ciudad de Estelí, sobre la carretera Alticey, se encuentra el acogedor Café Los Robles, un lugar donde el turista puede hacer una parada técnica para degustar un equisito café bajo el clima fresco que caracteriza la zona norte del país. María Luz Rivera González decidió emprender para generar ganancias en beneficio de su familia y gracias al apoyo del gobierno sandinista ha logrado mejorar las condiciones del negocio. Somos un grupo solidario, hemos sido beneficiados con un crédito y el MEDCA nos ha acompañado en todo el proceso, desde el inicio cuando este local era únicamente maleza, hasta ahora que estamos, los muchachos nos visitan con bastante frecuencia, estamos participando en las ferias del MEDCA los sábados. Al visitar este negocio familiar en la zona núcleo de la Reserva Natural Ticey, la Estanzuela, el turista puede degustar desde la variedad de vinos, desayunos, variedad de café, hasta ricos postres. Nosotros ofertamos aquí el vino que elaboran los muchachos. Ahorita tenemos de rosa de jamaica, pero también ofrecemos de maracuyá. Estamos ahorita elaborando un licor de nancite que vamos a tener próximamente. Y también les ofrecemos tortas de banano, tortas de chocolate, tortilla con cuajada, desayuno, que puede ser gallo pinto con cuajadita, crema o frijoles cocidos. En Café Los Robles trabajan principalmente el café con métodos amigables para el medio ambiente. Tiene muchas bondades nuestro café. Como le explicaba antes, nuestro café no pasa por el beneficio húmedo. ¿Qué significa eso? Que nosotros no contaminamos con la pulpa del café, con el mucilado del café. No gastamos agua, porque lo que hacemos es que va directamente del plantillo al patio, al secado. Y luego lo llevamos al trillo según la demanda nuestra. Y en el trillo únicamente es eso, trillarlo y aquí lo tostamos de manera totalmente artesanal. Un dato importante es que en este emprendimiento, la única melodía que se escucha es el de la naturaleza. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros no ponemos música, no ponemos ruido artificial, porque nuestro interés es compartir el ruido de la naturaleza, de la fauna que hay, con nuestros clientes. Y con el resto de la población, nosotros nos invitamos a que nos visiten. Tenemos el privilegio de compartir lo que tenemos con nuestros clientes. Entonces están invitados a que nos visiten y a que pasen el día con nosotros.